¿Quién es la nueva presidenta de Perú? Ha sido posicionada hoy. Por decisión del Congreso, se destituye a Pedro Castillo e inmediatamente asume la presidencia del Estado, quien hasta ahora era la vicepresidenta de la República del Perú. Ahí la vamos a conocer ahora mismo. Ahí la tienen ustedes. Ella es la nueva presidenta del Perú. Luego de que el Congreso votara a favor de la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte ha tomado juramento este miércoles como nueva jefa de Estado, convirtiéndose así en la primera mujer en llegar al cargo en ese vecino país. Tiene 60 años. Ella es abogada. Me dice, por favor, el productor, si tenemos su declaración, sí. Vamos a escuchar a la nueva presidenta de Perú. En esta ocasión hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consumo por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Y por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. ¡Gracias! ¡Gracias!